¡Presentamos la Pluma Inteligente LiveScribe! La Pluma Inteligente LiveScribe cambia por completo lo que escribes. Es en realidad una pluma y una computadora. Nunca perderás una palabra porque graba audio mientras escribes. Luego, solo tocas tu nota y reproduce exactamente lo que fue grabado al momento que lo escribías. Cuando terminas tus notas, puedes transferirlas a tu PC. Puedes organizarlas e incluso buscar palabras en tus notas. Puedes encontrar exactamente lo que necesitas en segundos. También puedes compartir tus notas y audio por Internet con tus amigos o colegas. Y recuerda, es una computadora, así que podrás añadir aplicaciones, traducciones, skins y más.